¿Qué tal? Soy la de antes. Chicos, mi vida ha cambiado. He decidido hacer deporte. Así que me he comprado una bici eléctrica, de esas de motorcillo. Y dicen, no, es que eso no es un Vespino, perdona. No, porque cuando tú vas en Vespino la gente piensa que eres una vaga. Puta vaga, te dicen, no. Y en cambio, cuando tú vas con una bicicleta la gente piensa que eres súper deportista y súper ecologista. Sobre todo porque si tapas la batería con el abrigo, que es fácil, y el cigarro lo metes así dentro, igual que cuando no querías que tus padres te vieran fumando, pues ya está, ¿sabes? Solucionado. Así que este fin de semana he agarrado mi bici y me he ido a la sierra, he dicho, venga, a lo loco. Me he subido a la bola del mundo, que dicen, la etapa más dura de la Vuelta Ciclista España, vaya mierda. Yo, de verdad, no sé para qué se dopan los ciclistas. Ni he sudado, ¿eh? Bueno, al final sí, cuando fui a meter la bici al coche, pero por lo demás, no, 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 no. Es bien fácil. He contactado con la naturaleza, de verdad, he contactado muchísimo. Si no me comí de 15 a 20 mosquitos, no me comí ninguno, ninguno. Y luego, cuando vas en bicicleta, la cantidad de animales que puedes ver ahí en las cunetas. Es muy bonito, muy bonito. Yo he hecho una foto a un gato, bueno, no sé, era un gato, un zorro, un señor bajito, pero bueno, tenía rabo. Pero guay. No, de verdad. Lo recomiendo mucho, lo recomiendo mucho, porque además para nosotros, los ciclistas, ya no es el hacer ejercicio, ¿sabes? Que está bien, y el contacto con la naturaleza, sino el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Eso une muchísimo. Saber que tú perteneces a una comunidad de despojos humanos embutidos en licra, que son capaces de parar la circulación en una comarcal. Eso une saber que todos los coches que te encuentras van a ir a 50 por hora por tu culpa, ¿sabes? Eso es muy bonito, eso hermana, hermana. Hermana muchísimo, porque además los conductores de los coches saben que todos sois hijos de la misma madre, lo saben. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.